Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV, hoy viernes tenemos transmisión en vivo y en simultáneo con Goldstream Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fuse, disfrútenlo. Este final de Santa Anita Park es la primera competencia de la tarde, a Sean Pease está crecida en la punta, la presión de Carson Jen por el centro, en el tercero aparece Teetri Baby, desde el fondo intenta acercarse, la lleva Jennifer Delay pero está crecida la pupila de Graham Motion con Juan Hernández y se le viene de punta a punta galopando, ganó el 2 a Sean Pease. Segundo Teetri Baby, tercero para la lleva Carson Jen, cuarto Jennifer Delay. Para la segunda competencia de la tarde, Sonny Breeze está adelante, la presión por fuera de Warrior Candyman y allá viene Salto de Tigre, corriendo mucho por el centro de la cancha, Salto de Tigre está desplazando, ataque ahora por fuera a la voz de Moni, pasó Salto de Tigre a la punta, insiste a la voz de Moni por la parte externa, Salto de Tigre por dentro, a la voz de Moni por fuera, vienen para un gran final, ganó Salto de Tigre. Segundo a la voz de Moni, tercero Cine on Go, cuarto para Warrior Candyman, tremenda victoria de Ramón Vázquez. A la recta final de Go Frimpara, en la tercera competencia en Santa Anita Parra, pasó First Piece a la punta, ataca Nayib Roth y también Clásica Alcat contra el puntero, domina el cuatro a la prueba, Clásica Alcat por el centro y Nayib Roth por la parte externa contra el puntero que se defiende, dominando First Piece, insiste por fuera, Clásica Alcat, Clásica Alcat inmenso, lo va a liquidar, ganó Clásica Alcat. Segundo First Piece, tercero Nayib Roth, cuarto Mollywood Coast. Al terreno de la recta final en 1-10-1 para los Seifer Lanzo, Papale sigue en punta, insiste por dentro, no lo contesto y viene Shipper por la parte exterior de la pista, Shipper viene a tratar de cazar a Papale que sigue en punta, Papale, el tordillo mantiene la punta, Papale con Armando Aguilar, Papale. El segundo es para Clócal, en el tercero Shipper, cuarto no lo contesto y quinto Star Sailor. Trackman y Genius Jimmy ingresaron a la recta final en 1-11-3 para los Seifer Lanzo, Carver está en punta, viene volando por fuera el número 10, San Antón, San Antón en contra de Carver, domina Carver, insiste San Antón, domina Carver con Luis Contreras, Carver. El segundo es para San Antón, en el tercero single, Trackman, cuarto, Genius Jimmy. Cuando ingresan al terreno de la recta final, Zapadila en punta, insiste por la parte exterior de la pista, Sugar, Sugar y más afuera viene Bit Bell, Bit Bell y Sugar, Sugar vienen a emparejar a Zapadila, Bit Bell a número 5 con Flavion Pratt, insiste Zapadila pero domina, Bit Bell con Flavion Pratt, Bit Bell, Segunda, Sugar, Sugar, en el tercero Zapadila, cuarta, Ward Inés. Terreno de la recta final en 43-2 para la media milla, centro de cancha American Lili sigue en punta, por dentro a Honey Jar y por fuera vienen volando Guam Seal Stocking y hace lo propio Kitty Kitana por la parte exterior de la pista, Kitty Kitana, la número 6, viene a buscar a Guam Seal Stocking, domina, Guam Seal Stocking, gana la carrera. El segundo es para Kitty Kitana, en el tercero Honey Jar, cuarta, She's Got Away. Al terreno de la recta final en 1-10-4 para los 6 Fairlands, centro de cancha Bit Sweet viene a buscar la punta, insiste por dentro, economical y por fuera viene con buen avance Stave of the Union, está dominando Bit Sweet, insiste, economical por fuera, Stave of the Union emparejando, el número 3 pasa, Stave of the Union. Segundo Bit Sweet, en el tercero, economical, cuarto, Zipim M. Kissing. Ingresan al terreno de la recta final, 1-12 para los 6 Fairlands, viene buscando pase Manhattan Jungle, pero domina Broadway Girls en la número 7, mantiene la punta con Edwin Maldonado, se les viene, Broadway Girls, de punta a punta, Broadway Girls. El segundo lugar es para Manhattan Jungle, en el tercero, Ami Please, cuarta, Tia, en Conversation. Y recuerden que regresamos el día de mañana, 31 de diciembre, último día del año, con los cuatro hipólogos en simultáneo, todo el equipo a través de IPICA TV. ¡Suscríbete al canal!